La provincia tiene 140 millones de pesos enterrados en Rincón, Departamento Pomán, fueron las declaraciones del Diputado Provincial del Frente Cívico y Social Cambiemos, Luis Lobo Vergara, en alusión a la obra de riego de esa localidad que no está funcionando. Además, Lobo Vergara también fue crítico con el trabajo que viene llevando adelante la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la Cámara Baja de nuestra provincia. Cámara de Diputados de la provincia de Catamarca El tema central ha sido una reunión que íbamos a hacer en la localidad de Rincón para ver el sistema de riego que está próximo a inaugurarse y donde productores de la localidad se contactaron conmigo y reclamaron la falta de funcionamiento de este sistema, este importante sistema de riego para 110 productores nogaleros. Esto ha agravado por el hecho que el mes que viene, en el mes de mayo, vence el año de garantía de la obra, una obra que no está funcionando, que tiene gravísimos defectos de funcionamiento y que habíamos quedado en que el martes pasado íbamos a concurrir a la jurisdicción de Rincón con los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas responsables del control y la puesta en funcionamiento. Esto en el último momento se suspendió sin saber por qué y en la reunión de hoy no hubo quórum. Así que lo entiendo que hay una clara intención del gobierno de evitar difundir lo que está pasando con esta obra que debería ser emblemática y ser transformadora de la jurisdicción de Rincón y lo que estamos viendo es que ha pasado un año, la empresa no se hace cargo de la puesta en funcionamiento, está venciendo el plazo para que la provincia reclame por su correcto funcionamiento y la desazón de 110 productores que ven enterrados cientos de millones de pesos que no funcionan y que deberían transformar su realidad. ¿Cuáles son los principales inconvenientes que presenta esta obra por los cuales no estaría funcionando según usted lo manifiesta? Nosotros hemos visitado ya la obra en forma particular con productores y también con funcionarios provinciales y legisladores donde en su momento dieron todas las explicaciones teóricas de cómo debía funcionar, pero después nos damos con que la realidad es que no funciona. Cuando se cargan las cañerías con agua, se rompen constantemente, hay obras de ingeniería que no funcionan, hay habitáculos que se llenan de agua y relojes que deberían funcionar y controlar la presión que han sido inundados por agua y barro que no funcionan más, cañerías que se revientan y bueno, la desazón de esos productores que vieron la posibilidad de transformar su realidad productiva y hoy va a ser un sueño que nunca se va a dar. ¿Cómo se continúa el legislador desde acá, de ahora en más? Yo creo que es fundamental que el gobierno de la provincia, el Ministerio de Obras Públicas, tome cartas en el asunto o le explique a los productores de Rincón qué pasa, que esa obra no está funcionando, qué pasa con el sistema que está roto en muchos lados y que no se ha garantizado exigirle a la empresa el cumplimiento del contrato. Son 3.500.000 dólares a plata de hoy, son más de 140 millones de pesos que se han invertido y que parece que van a ser enterrados y que nunca van a producir nada.